¡Happy FM! Sí, muchas cosas. Y mi primera pregunta era, ¿quién era Antonio Pampliega hace cinco años antes de ser secuestrado en Siria por Al-Qaeda? Pues Antonio Pampliega hace cinco años era un periodista freelance que recorría las zonas de conflicto más peligrosas del mundo y que tenía como vocación, pues, seguir trabajando. Claro, eso es hace cinco años. ¿Cómo es Antonio Pampliega ahora? Bueno, pues, como tú has dicho, es una persona reconocida, que tiene un programa en cuatro, pero lo que tiene que tener en cuenta la gente es que Antonio Pampliega durante, sobre todo el secuestro, no recibe una masterclass de lo que es periodismo. Si Antonio Pampliega es bueno hoy, era bueno antes del secuestro. Lo que pasa es que un hecho puntual me pone en la punta del iceberg informativo y la gente se fija en mí, pero soy igual que hace cinco años. Sigue siendo el mismo. Y sigo haciendo el mismo tipo de periodismo. Lo que pasa es que ahora soy reconocido. Y tienes más oportunidades. Y tengo más oportunidades de lo que tenía antes. Lo triste es que me ha tenido que pasar lo que me ha pasado para que la gente se dé cuenta de lo que estaba haciendo antes de esto. Pero bueno, ya se sabe cómo es este país, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta o dijiste, yo en un futuro quiero dedicarme a cubrir conflictos? Bueno, yo empecé a estudiar periodismo porque quería ser periodista deportivo, cubrir un mundial de fútbol, unos Juegos Olímpicos, pero durante mis años universitarios ocurrió un hecho puntual que cambió la historia de la humanidad. Por lo menos reciente, el 11 de septiembre. Ataque de Al Qaeda en las Torres Gemelas de Nueva York, a continuación invasión de Afganistán. Estaba estudiando y entonces uno de mis profesores decidió hacer una especie de congreso para que alguien que había vivido lo que era Afganistán y lo que era el terrorismo y los talibanes nos explicase qué es lo que iba a ocurrir. Y trajo a un fotógrafo iraní que se llama Retza, que trabajaba para National Geographic. Él nos explicó a través de su trabajo, de sus vídeos, de sus fotografías, lo que estaba ocurriendo y lo que iba a venir en el futuro. Y con esa charla yo vi a ese hombre, que tendría 50 y muchos, pero lo contaba con tanta pasión que dije yo quiero ser como ese chaval, como ese señor, quiero acabar convirtiéndome ahí. Lo que pasa es que claro, tienes 23 años y no tienes ni idea de lo que es un freelance ni cómo se consigue llegar a trabajar para National Geographic. Así que pasaron los años, estuve dos años trabajando en el diario ASS hasta que te cansas y dices, esto no es lo mío, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Y decides cambiar tu vida? Con 25 años. Y me voy a Irak en 2008, hace 11 años. Y una vez habiendo cubrido tantos conflictos, ¿cómo puedes volver a tu día a día a la normalidad cuando vuelves a casa? No hablamos del secuestro, hablamos de las guerras que vienen. Bueno, a ver, esto funciona al final como la gente que tiene doble personalidad, ¿vale? Mi personalidad estando trabajando es la que es, es me implico en mi papel de reportero e intento separar mi plano humano del plano profesional. Porque si seguimos juntos, al final todo lo que veo me lo acabo trayendo y me acaba afectando. Esto no quiere decir que yo cuando esté trabajando no tengo alma o no sienta lo que estoy viendo, pero intento que me afecte lo menos posible. Por eso la cámara es un parapeto. Yo estoy más concentrado en grabar un bonito plano, entre comillas, o hacer una foto buena, que realmente lo que tengo enfrente. El momento que bajo la cámara, ahí es cuando las dos realidades se juntan y te das cuenta de lo que estás haciendo. ¿Cómo no lo traes? Es complicado. Depende del conflicto, depende de lo que hayas visto y depende de cómo te afecte. Yo recuerdo que cuando estábamos cubriendo la guerra de Siria, y hablé en plural porque le he pasado a todos mis compañeros, regresas y ves el mundo en el que nos ha tocado vivir, que es Occidente, te das cuenta que la gente no valora lo que tiene. De, joder, vengo de un hospital donde un solo día han matado a 20 personas. No, y quizá tú mismo, ¿no? En algunos momentos te has quejado de cosas que... Sí, yo hay una frase de mi madre que me gusta mucho y que suelo repetir, que es, en Occidente tenemos problemas de gente sin problemas. Siempre y cuando si lo comparas lo que es un sirio o un somalí que llevan en guerra desde el 91, o un afgano que llevan desde el 79. Pero bueno, hay que relativizar todo. Nos ha tocado vivir en este mundo, me gusta donde vivo y pertenezco a este. O sea, por mucho que yo quiera, nunca voy a ser ni un afgano ni un sirio. Es mi trabajo y, bueno, me aporta muchas cosas que creo que como vivencia personal es impagable. Una de las cosas que más me sorprende de declaraciones que he oído tuyas, los humanos no dejamos de ser animales y tenemos un instinto de supervivencia, ¿no? Pero durante tu secuestro en Siria hubo un momento en el que tú le pediste a tus secuestradores que te matasen. ¿Habías perdido la esperanza o...? No, no es perder la esperanza. Llega un momento que la presión que sientes es tal que es más fácil acabar con eso, con una muerte, porque dejas de sufrir. Yo siempre pongo el ejemplo de Ortega Lara. Cuando pasó 500 y pico días en el Zulo, los últimos días estuvo solo porque lo abandonó ETA. Cuando llegaron los Geo y lo estaban rescatando, ese hombre les estaba gritando, por favor matadme, porque no aguantaba más. Lo gritaba él y lo dijeron los Geo que le estaban salvando. Le tuvimos que explicar quiénes éramos y que estaba en libertad porque no se lo creía. O sea, llega un momento que la presión todos los días, tú imagínate, todos los días encerrado en este estudio de radio, con las luces apagadas y con gente que entra, te insulta, te pega, te maltrata, aguantas, 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 hasta que llega un momento que el cuerpo dice, ya está, quiero descansar. Yo lo único que quería era descansar, que me dejaran en paz. O sea, ¿hubo en algún momento que perdiste la esperanza de...? Muchas veces, muchas veces, sobre todo cuando más tiempo vas cumpliendo. Mis anteriores, como te decía, mis anteriores compañeros de secuestro estuvieron seis meses con Estado Islámico. Nosotros llevábamos ocho, llevábamos nueve, cumplimos diez y te preguntas, es que no le intereso a nadie. ¿Por qué? Porque soy freelance. Me van a abandonar. De aquí nos salimos en la puta vida. Entonces, que me maten, o sea, no aguanto más. Total, lo van a hacer tan de lo temprano, ¿no? Pues que sea antes. A raíz del secuestro escribiste La oscuridad, un libro para explicar tus vivencias, y hace un par de meses estrenaste Las trincheras de la esperanza. ¿Qué nuevos proyectos hay en el mundo de la literatura? Pues en el mundo de la literatura hay dos nuevos proyectos. Uno de ellos, que estoy trabajando, llevo cuatro capítulos, es mi primera novela. Está basado en uno de los reportajes de Pasaporte Pampliaga que se está emitiendo en cuatro. Y es la historia, novelada y ficcionada, de una niña que nosotros entrevistamos, que con siete años, su padre, que se acaba de divorciar con su madre, la cambió por la mujer de otra familia, para acabar convirtiendo a su hija en esclava sexual y esclava doméstica de otra familia. Entonces, es la historia de Nargés, pero ficcionada y llevada al máximo extremo, que es en la época talibán. Sobre todo es una novela juvenil para que los chavales entiendan cómo es la realidad social que se sigue viviendo en países como puede ser Afganistán. Y el otro proyecto, que lo acabamos de cerrar esta mañana, es una novela ambientada en mi pueblo, que es Mejorada del Campo, en Madrid. Y fue una cosa curiosa. Yo estaba en mi casa y un amigo mío, que trabaja en Memoria Histórica en Alcalá de Henares, me mandó una fotografía, que era un archivo de la causa general franquista donde se juzgaba a cinco vecinos de mi municipio. Tres de ellos fusilados, uno encarcelado y uno huido. Y su crimen había sido asesinar al sacristán del pueblo. Bueno, pues el último de esa lista al que estaba huido, de apellido Spampliega. En el 36 mataron al sacristán. Entonces yo empecé a tirar del hilo y resulta que ese señor, que acabó matando al sacristán, era primo de mi abuelo. Y me han dado la oportunidad de contar todo eso y además lo que fue la guerra civil en Mejorada del Campo. Y cómo mi abuelo fue a combatir y todo a través de historias de gente que sigue viva, que tiene noventa y noventa y tantos años. Y es espectacular, o sea, me encanta. Y bueno, adentrándonos un poco en Pasaporte Pampliega. Sí. Primero de todo, ¿cómo surgió la idea de crear este programa? La idea surgió, la tuvo Miguel Toral, que es el director del programa. Y fue gracias a una entrevista que di en el Chester, con Risto Mejide, en Cuatro. Y también a que lleva muchos años colaborando con Melchor Miralles y con Miguel Toral. Y dijeron, vamos a ofrecer al chaval la posibilidad de tener un programa en televisión nacional para que cuente todo lo que lleva contando desde hace 10 años. Y darle un altavoz y una ventana para que la gente entienda por qué este chaval acababa secuestrado en Siria. Es decir, nosotros no estábamos de turismo, estábamos trabajando. Y así es como nace. Nace con la colaboración, obviamente, de Mediaset, que le encantó el proyecto. Y a día de hoy le gusta cómo ha quedado el producto, que para mí es lo más importante. Tenga más audiencia o tenga menos audiencia. Pero si el trabajo está bien hecho y que te lo valoren los jefes, yo creo que no podemos pedir nada más. Sobre eso te quería hablar un poco, reflexionar. Sí. ¿Cuál crees que es el fallo o el problema para que un programa como el tuyo, que es esencial y necesario, no llegue a tanta audiencia como quizás programas de entretenimiento? Si tuviéramos la clave, yo creo que podríamos hacer que el programa funcione. Yo creo que son diferentes factores. Uno, la sociedad en general nos miramos demasiado al ombligo. Y hemos perdido la empatía con lo que ocurre fuera. Entonces, es decir, reportajes de ámbito internacional nos da igual que a las niñas afganas las casen con 5 años, con señores de 30 o más. Después, no estamos acostumbrados a ese tipo de reportajes. Porque tú te sientas delante de la televisión y lo que quieres es desconectar, no que te hagan pensar. Bueno, pero es una forma de contar el periodismo de guerra de una forma más amena, ¿no? Ya no es ponerte a decir, bueno, es que los reportajes leídos... Pero siguen siendo duros. Es más fácil leer cosas que verlas. O sea, quiero decir, yo cuando escribo un reportaje de texto, puedo ser lo salvaje que yo quiera. Es decir, lo descriptivo que yo quiera, porque la gente no lo está viendo. Pero yo si pongo un muerto en televisión, la gente cambia. Ya. Entonces, eso es lo que cambia. Pero bueno, yo creo que también hay que enseñar a la gente y que se vaya cogiendo... Que se haga fiel al programa, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Jordi Évole. Jordi Évole es el follonero de toda la vida, que iba a Buena Fuente, se dedicaba a pegar cuatro gritos. La primera temporada de Salvados no dio mucha audiencia, pero tuvieron paciencia. ¿Qué hace? Que a día de hoy es líder del domingo. Bueno, pues eso es lo que hay que tener. Hay que tener paciencia, porque no vamos a conseguir grandes audiencias. En una primera temporada, teniendo en cuenta que la gente no sabe lo que hacemos ni quiénes somos. Es decir, tienes la esperanza de que haya una segunda temporada. Yo tengo esperanza de que haya una segunda temporada. A mí me encantaría, sí. O sea, para mí sería frustrante que lo dejáramos aquí y que lo dejáramos por las malas audiencias. Porque a mí se sientan conmigo los jefes de la cadena y me dicen, mira, es que el producto no nos gusta. Ya está. Lo has hecho mal y no sirve de nada. Pero que sea de nos gusta mucho, pero no llegamos a lo que pensábamos. A mí me parece frustrante. O sea, quiero decir, Roma no se construyó en un día. Y de todos los reportajes que has hecho en esta temporada, ¿hubo alguno en el que tuvieras miedo de coger a los cámaras y decir, vamos a dejar de grabar aquí? Miedo por tu vida, ¿no? A ver, miedo por mi vida, claro. Teniendo en cuenta los estándares de miedo que he tenido yo, ¿no? No. Ha habido momentos de riesgo. Eso sí que ha habido. Como, por ejemplo, cuando fuimos a entrevistar a una banda de secuestradores en el barrio de Petar, en Venezuela. Porque, claro, al final no dejan de ser delincuentes, ¿no? Y aunque la entrevista está pactada y está bajo su beneplácito, eso no significa que se les vaya a cruzar el cable y digan, pues de aquí no salís. Otro de los problemas, ¿no? Yo siempre que terminamos de grabar una entrevista complicada, lo primero que les digo a las cámaras, y ellos también lo hacen, es nos quedamos con las tarjetas y las escondemos. Prefiero que me quiten la cámara a que me quiten el material. Porque se me quitan las dos cosas, no soy de nada, nos hemos jugado a la vida de lo tonto. Y después momentos así complicados, cuando hicimos Afganistán, yo creo que es el más complicado. No porque tuviéramos ningún problema, sino porque nos adentramos en zona talibán. Y claro, ya me he comido un secuestro. Y sé lo que es. Y más en un país como Afganistán. Y una cosa que te quería sacar, hace... en 2010, hace nueve años, escribiste un artículo para el país, que se llamaba... Pagar por ir a la guerra. Pagar por ir a la guerra. Y hablabas de tu desilusión con el periodismo, dos años de becario, querer ir a cubrir conflictos y que ningún medio apostase por ti o te dijera, bueno, cuando me traigas las noticias ya veremos si te pagamos o no. ¿Sigues pensando igual? Sigo pensando... no, igual no. Pienso que vamos a peor. O sea, cuando yo empecé a trabajar en 2008, trabajaba para público, que a día de hoy existe en web, pero no existe en papel, y se pagaba muchísimo más de lo que se paga hoy en día a los compañeros. O sea, el otro día lo dijo Ricardo García Belén, no va en una entrevista, nos vamos a extinguir. No sé cuándo, pero lo vamos a hacer dos, tres años, pero el periodismo de guerra como tal va a desaparecer. ¿Y no crees que en vez de extinguirse tendría que buscar alguna forma de renovarse? A ver, lo que hay que exigir a la gente y lo que hay que hacerles entender es que si tú pagas a un fontanero porque vaya a tu casa a arreglarte un grifo, tienes que pagar a un periodista porque te va a dar una información. Información que va a ser útil. Pero si ellos no ven la información como algo de utilidad, ahí está el problema. Yo no pago por algo que no me sirve. Pero hay que explicarle a la gente y educarles, entre comillas. Decirle, si usted no sabe lo que está pasando en Siria o en Afganistán, esto va a tener unas consecuencias para usted. ¿Cuál es? ¿Invadimos Irak? ¿Respuesta? 11 de marzo. ¿Por qué? Bueno, señora, usted ha ido para allá, ellos vienen. Es física, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Por eso somos importantes. Pero a ti nadie te enseñó eso de pequeño. Tú lo tuviste que descubrir por ti mismo, ¿no? Sí. No, lo tienes que acabar descubriendo. Entonces, los periodistas de guerra, los periodistas en general, tenemos un halo de soberbia que nos acaba perdiendo y pensamos que nuestra información va a cambiar el mundo y lo va a hacer mejor. O sea, esto es una puta mierda, esto es mentira, esto no funciona así. Entonces, tienes que relativizar todo y pensar, con que cambie una conciencia, una solo, ya mi trabajo merece la pena. Porque esa persona que me conoce y ha conocido mi trabajo, puede ir... Puede cambiar otras. Y el mundo se cambia con gente pequeña haciendo cosas pequeñas. No puedes ir arriba, porque si vas arriba nunca lo vas a cambiar y te vas a frustrar. Poco a poco. Escalón a escalón o como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Así funciona. Bueno, y comenzaba esta entrevista preguntándote quién era Antonio Pampliega hace cinco años. Y me gustaría que reflexionases acerca de cómo te gustaría ser dentro de cinco años o qué te gustaría haber llegado a conseguir. Mira, dentro de cinco años me gustaría seguir teniendo un programa de televisión. Bueno, a lo mejor un programa de televisión no. Me gustaría seguir trabajando, haciendo lo que he hecho en los últimos once años. Y en el futuro me gustaría acabar dando clases en alguna universidad de periodismo. Sentarme con los chavales y decirles... Darles los guantazos y decirles, a ver, chavales, lo que se han enseñado en la universidad no vale para nada. Yo recibo muchas llamadas a lo largo de los meses, sobre todo de estudios, que son periodistas que están estudiando en la universidad y me hablan de la objetividad, etc. Y entonces mi respuesta siempre es la misma. De otraidad, imparcialidad... Digo, a ver, en el periodismo no existe la objetividad. En el momento que tú trabajas para un medio de comunicación que cotiza en bolsa, es decir, que tiene unos intereses, no seas objetivo, sé honesto contigo y con la gente a la que entrevistas y te está regalando sus entrevistas. Y a partir de ahí hablamos y enseñarles lo que es el periodismo de verdad, que desde luego no es estudiando ni de coñas en la calle. Es que el periodismo es un oficio, no debería ser considerada ni carrera. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Mucha suerte con tu programa. Y ya sabes que puedes volver aquí cuando quieras. Pues cuando queráis, encantado de volver a estar con todos vosotros. De verdad, un placer. Igualmente.